Cinco minutos ante Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos, Señor, delante de Ti, una vez más presente en nuestra vida, para que la tomes, para que la recibas, con todo nuestro pasado, nuestro presente, nuestro porvenir. Para que te hagas cargo, Señor, de todos nosotros, el cargo de toda nuestra vida, con sus alegrías, sus esperanzas, con sus triunfos, con las satisfacciones, con el vigor propio de la vida, pero también con las tristezas, los fracasos, las dolencias y los sufrimientos. Toma, Señor, y recibe todo lo que somos y tenemos. Aquí estamos con todo cuanto poseemos. Todo viene de Tu bondad y misericordia. Por ello, Señor, recibe la ofrenda de nuestra gratitud en nuestra adoración. Consagramos nuestras vidas a Ti, por el corazón inmaculado de María. Nos entregamos totalmente a Ti, que los trabajos y que nuestras plegarias, que los sacrificios y todo lo que a lo largo de este día vamos a realizar, y todos los movimientos del alma, que por el corazón inmaculado de nuestra Madre consagrada, te los entregamos solamente a Ti, para que en todo se haga justicia, voluntad, y todo esté de acuerdo a lo que Tú dispongas. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Recibe, Señor, muy especialmente las plegarias de este día. Envía sobre nosotros Tu Santo Espíritu. Envía sobre nuestras vidas el Espíritu Santo en el nombre de Cristo. Sobre nuestras almas y llenos de Ti, suscita en nosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Espíritu Santo, ven que nosotros te recibimos en este momento, abriendo nuestros corazones enteramente a Ti. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.